Sergio, ¿qué tal? Encantado Tenía muchas ganas de venir, tío Justo este formato tuyo de tu canal Lo llevo viendo bastante tiempo Las 5 preguntas No solo me traen mucha política porque De hecho la gente de mi equipo de Inserlo se ríe de mí De que no estoy nada puesto en la comunidad fitness Algo que me faltaba de ver es ponerme Un poco quién es tal, qué movidas suelo haber Y tal, pero el formato de 5 preguntas Algo que sí que me lo veo para un poco conocer más A la gente de la comunidad y sobre todo Que siempre vas a pinchar ahí Estoy preparado, estoy preparado para que me preguntes, la verdad ¿A la misa no asistes? A la misa ha sido alguna, alguna que me dicen tienes que verla tal Y digo, a ver qué ha pasado Nunca ha salido, ¿eh? Nunca salió yo ¿Saldrás alguna vez? Sí, seguramente si salga no tendré problema en que salga Estaré orgulloso Tal temprano estarás ¿Quieres presentarte un poco a mi público? Perfecto, perfecto Bueno, para la gente que mira mi cámara o... Vale, ok Bueno, soy Sergio, Sergio Beguería Tengo 19 años a día de hoy Soy conocido por ser el estudiante inconformista Motivador, emprendedor, etcétera Pero sinceramente lo que hago en mi canal es subir vídeos En los cuales lo que hago es ser el amigo buena influencia Que debería tener cada adolescente ¿Vale? O sea, te proclamas buena influencia Soy la buena influencia que debe tener todo amigo adolescente Cuando está en la universidad y en el colegio Porque... O sea, al final Obviamente yo no soy... No soy puro, no soy perfecto Pero sí que intento... Pues transmitir que hay que ser mejor persona que el día anterior Hay que tener buenos hábitos Hay que cuidar todo en nuestra vida No solo podemos estar centrados en el gimnasio o en el entrenamiento Sino que también hay que centrar las relaciones O sea, todo es muy importante ¿Vale? Y siempre además cuando tomo decisiones importantes en mi vida Como hablaremos seguramente en el futuro del tema de la universidad Valoro por qué Recomiendo no hacerlo Porque digo Todas estas cosas que hago yo que son muy lanzadas Que son decisiones importantes en mi vida Lo hago yo porque estoy en mi contexto Y he tomado la decisión en base a lo que yo sé de mí Y lo que sé de mi futuro Que esto es lo mejor para mí Pero ya está No te estoy diciendo que tú José, que tienes 17 años y estás en Almería Es tu mejor decisión, ¿no? Entonces eso es lo que intento hacer poco a poco en los vídeos de YouTube Sobre todo Yo me considero youtuber Yo no me considero instagramer O sea, a mí Instagram no me gusta mucho, la verdad Subo alguna foto Alguna historia y tal Hablando con la comunidad Pero poco más Lo que me gusta es YouTube Y... Y poco más, tío Poco más Soy el fundador ¿Te hablas tan rápido o estás nervioso? Soy una persona que hablo muy rápido Es que me has metido una cantidad de información Que estoy pum, pum, pum Tú te metes a uno de mis vídeos Y verás Tío, bendito Sí, 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 tío Verás en uno de mis vídeos que... Que me ponen Tío, habla más despacio, tal Soy una persona que ya desde... De hecho he mejorado mucho mi forma de hablar Porque ya desde que era pequeño O sea, es una persona que me lanzo mucho Y pienso más... O sea, pienso antes de hablar Entonces como que voy muy lanzado ¿Sabes? Entonces... Me pasa eso Que hablo muy rápido Sí que es verdad que voy a intentar hablar más despacio Para que nos pongamos a entender todos Sí, sí, sí Pero vamos, no es algo raro, es algo normal Vale, vale, vale Te voy a leer tus derechos Tienes un comodín Son cinco preguntas muy duras Es el formato de Tiparraco Y luego me puedes hacer una pregunta si lo deseas Vale, perfecto ¿Vas a utilizar el comodín o de las juegas? Yo me la juego, sí, sí No tengo problema en contestar ¿Vas a responder a todo? ¿Vas a responder a todo? Sí, sí ¿Seguro? Lo voy a responder lo mejor posible A no sé qué El número pin de tu tarjeta de crédito Vale, pues venga Primera pregunta ¿Eres TheFitnessBoy 2.0? Ese es un comentario que veo mucho en mi canal Bueno, veía antes más Pero mira, te digo rápidamente A mí Ernest Lo que hacía con TheFitnessBoy me parecía espectacular De hecho me parecía los mejores canales de YouTube España De la comunidad fitness Lo que es ahora Ernest Dift Me gusta Me parece que comparte un montillo de valor No me mola cuando ya Él se mete en terrenos de Chicos, tenéis que meteros en las criptomonedas Cuando la gente no sabe muy bien lo que es O sea, yo no le voy a decir lo que tiene que hacer Pero sí que pienso que hay formas y formas de hacer las cosas Y es una persona que parece que tiene una actitud brutal Y un carisma brutal Pero que a lo mejor No creo que ese sea el mejor camino ¿No? De todas formas Yo a mí mismo me considero que soy una persona Que también intento compartir unos valores como el parecidos De joder, sal de tu zona de confort Lucha por tus objetivos Consigue tus metas También digamos que estoy un poco asociado a la comunidad fitness Entonces por todas esas cosas Pueden asociarme un poco a que soy como fitness boy Pero vamos, para mí no es un insulto O sea, estamos hablando de que De que a día de hoy Que también es el fitness boy 2.0 ¿Es posible que te hayas inspirado algo en él? ¿Inspiración? Que haya sido un referente en tus inicios Puede ser una figura en el sentido de decir Me gusta como él ha creado su marca ¿Vale? Porque es un formato de marca muy americano Lo que ha hecho él De decir Él no ha crecido por virales Él ha crecido porque él en sí Su carisma, su contenido Y además fue de los primeros Entonces a mí eso me inspiró De decir Tío, este tío apostó por una plataforma como YouTube Cuando nadie apostaba por él ¿Sabes? Entonces esas cosas obviamente motivan Cuando veo historias de una persona Que empieza desde cero Como empezó él Que él decía que se metían con él y todo Y hasta crecer Hasta el punto en el que creció O sea, para mí eso es inspirador Es algo motivador ¿No? Pero yo no me copio en su contenido O sea, yo no voy a dar una vuelta al mundo Yo no voy a decirte O sea, yo no te voy a vender un máster No te voy a decir que me inviertas en criptomonedas Porque básicamente yo no hago nada de eso Vale Entonces, no sé si te contesto la pregunta Pero ese es el tema Sí, hablemos ahora un poco de tu contenido Ok ¿Estás obsesionado con la productividad? Esa es una... Eso es un tema que a mí me gusta mucho tratar El tema de la productividad O sea, a mí la motivación Productividad Hábitos Pienso que es algo que... Que es un nicho que en YouTube nos aparca mucho Pero que es un nicho igual de interesante Que puede ser perfectamente el fitness ¿Vale? Y te lo digo porque Mi audiencia no es la audiencia de la comunidad fitness La audiencia que a mí me sigue Son gente que son chavales Que tienen una mentalidad emprendedora Una mentalidad proactiva Hacer cosas Y que para ellos Lo que les va a llamar la atención No es un contenido acerca de Cuánto he hecho en PressBank el anterior sábado Sino que ellos lo que quieren ver es Hostia Sergio, tú que ahora estás fuera de la universidad ¿Cómo estás organizando tu día a día? O ¿Cómo haces para tener la rutina de mañana Es más productiva? O ¿Cómo haces para que con la novia Puedas seguir siendo... O sea, son un montón de preguntas paralelas Que se abren en el nicho de la productividad Hábitos, etcétera Pero al igual que Es como si yo a ti te pregunto ¿No crees que estás obsesionado con Las polémicas de la comunidad fitness? ¿Sabes? Es como, es tu nicho Tienes muchas cosas de las que tratar Entonces, vas subiendo vídeos Entonces, yo me consideraría que soy eso Pero en el nicho de los hábitos Yo no me refiero solo porque hables De la productividad en sí Sino tu forma de ser ¿Vale? Nunca paras quieto ¿Te sientes mal cuando, por ejemplo Estás un poquito en el sofá Relajado, no estás haciendo nada? No te voy a mentir O sea, yo... Es que suele ocurrir eso Que cuando eres muy productivo Esos parones que a lo mejor Son necesarios para recuperarte Como que te sientes mal, ¿verdad? Yo no tengo... O sea, no tengo parones nunca Porque no quiero tener parones ¿Vale? Y eso es lo que tú dices O sea... Claro Me cuesta mucho O sea, si por ejemplo Por una etapa de vida Por ejemplo, dejo la universidad Tengo más tiempo libre Y tal Es como que Todo ese tiempo libre O sea, en mi cabeza es No hay otra alternativa Más que llenarlo de cosas Que tienes que hacer Que te van a hacer crecer O sea, no es... O sea, yo no lo considero Que sea algo como en plan Vale, tengo más tiempo libre Me toco las narices Del viernes al domingo Y no hago nada Y luego el lunes ya reaparezco O sea, es que También son formas de vivir la vida, tío De decir... Pero no has pensado Que te puede pasar Que si eres una persona Que siempre estás persiguiendo metas Sí Quizás nunca estés pleno Sí, para Te entiendo Porque a que consigues cosas Y necesitas perseguir Y perseguir Y perseguir Y al final, eternamente Estás persiguiendo Pero nunca estás Satisfecho al 100% Entiendo por lo que vas, tío Y... O sea, yo solo te lo digo Como para que te lo plantees O sea, no es una crítica Ni nada Sino que... Porque a mí, en cierto modo A veces me ha pasado eso Yo, por ejemplo Cuando iba creciendo en YouTube Siempre he pensado Cuando tengo 100.000 suscriptores Debe ser eso como He llegado Y digo Hay que seguir O sea, no es que digas Pues bueno, sí, está muy bien Hace ilusión Pero es como Cuando lo veía como un sueño Y llegas y dices tú Seguimos, palante O sea... Exacto Es que es no parar Hay dos cosas muy básicas Que yo veo para tener La felicidad de una persona ¿Vale? Que es lo que tú me preguntas Y que nunca voy a llegar A ser feliz por ese tema Que es La felicidad de vivir el momento Y la felicidad de cumplir objetivos Y eso siempre lo explico a la gente Le digo O sea, yo soy una persona Que no paro de ponerme objetivos Pero, hey Estoy disfrutando de que A día de hoy Con 19 años Pueda vivir solo perfectamente Lo que yo me dedico Estás disfrutando el presente Lo vives Claro, porque Hay que agradecerlo Pero es que hay gente que no, eh Ya, y obviamente Y este discurso Seguramente la gente me dirá Anda, pues Se lo estará pensando Este chaval está feliz De las 24 horas del día O sea Todo el mundo Y que prácticamente no Es así miente O sea, hay personas Que son mucho más alegras porque sí Otras que son más tristes porque sí Pero Todo el mundo pasa por días desmotivados Pasa por días motivados Pasa por días infelices Felices Días en los que te apetece Socializar un montón Y otras que eres un introvertido Y que en plan eres un borde O sea, es así O sea, nunca vas a ser feliz 100% Todos los días Pero Me considero una persona feliz Por supuesto O sea Sin ninguna duda Vale Creo que podemos pasar ya a la segunda Perfecto Perfecto Venga, pues fuentes de ingresos ¿De qué vive Sergio? Vale A día de hoy Soy una persona que está construyendo El Sergio que quiere llegar a ser ¿Vale? O sea, yo no Yo Mis fuentes de ingresos son Las redes sociales Es decir, lo que yo gano por YouTube Por AdSense Que es igual que lo que tú ganas Luego también Tengo fuentes de ingresos De mis afiliados Es decir De las marcas con las que yo trabajo En este caso sería MyProtein ¿Tienes un fijo con MyProtein? Con MyProtein De un contrato de un año ¿Vale? En el cual hay unas condiciones De un salario fijo De un salario de variable Como cualquier persona Que es embajador de MyProtein Entre comillas Habrá gente que no Pero en el mayor caso sí Y luego trabajo con las demás marcas Son tres Son Jim Saylor Growbits Y MyProtein ¿Vale? Entonces Mis ingresos son YouTube Las tres fuentes de ingresos principales Que son las de los sponsors Entre comillas Porque tengo un salario fijo Y unas variables En función a las ventas que yo tengo Y luego por último Tengo La venta de productos propios Es decir Y esto es La ciudadera que yo estoy llevando A día de ahora mismo Que es la ciudadera de Notolia Student Del movimiento de estudiantes Que cree y tal Son Si en un futuro Me da por sacar un libro Será eso Si en un día Si el día de mañana Me da por No sé Lo que son movidas mías ¿Vale? Que no es subir contenido a YouTube Eso también sería Otra fuente de ingresos para mí Pero a día de hoy Mis fuentes de ingresos son Simplemente esas Cinco Unas cuantas Te gusta diversificar ¿No? A día de hoy A ver Si luego lo analizas No son tantas Porque al final Cuando tú preguntas Por fuentes de ingresos Que eso es algo Que también hablo en mi canal Y me gusta mucho hablar de eso Del dinero O sea no tengo ningún tabú Hablar de dinero Porque me parece algo muy interesante Cuando tú hablas de fuentes de ingresos Tienes que tener claro De dónde está saliendo Esa fuente de ingresos Porque por mucho que tú Abras una zanja En un campo de agricultura Y entra el agua El agua entra de un lado O sea es decir Por mucho que esté el agua En cuatro sitios distintos ¿Vale? El agua está saliendo De un punto en concreto Entonces en mi caso El agua está saliendo De mis vídeos de YouTube Que es el núcleo Dices O sea digamos Claro o sea si tú tienes que pensar Si yo en el momento que yo Si yo hoy Dejo de subir vídeos Hasta el año que viene Mis colaboraciones Se van a morir Es decir Los contras que tengo Se van a tomar por culo No tengo ventas Porque no estoy promocionando Y tampoco vendo productos O sea ahora mismo Tengo una fuente de ingreso Entre comillas Entre comillas Que es mi marca personal Que va más allá de eso ¿Vale? Sergio nació de ahí Nació de ahí Eso es por eso digo Que no soy el Sergio definitivo O sea yo La marca personal Empecé cuanto antes Porque sabía que era algo Que me iba a perseguir de por vida O sea es algo que Que yo quiero tener conmigo Con 35 años Porque obviamente No voy a estar subiendo vídeos De 5 hábitos más productivos O sí pero Lo que haré es Era enseñar mi camino Porque sé que hay una persona Hay un chaval ahí fuera Hay una persona de la edad Que tenga Tengo 28 años O sea que va a haber una persona De 28 años Que me va a ver a mí Como yo estoy poco a poco Luchando por la vida que yo quiero O poco a poco Consiguiendo las cosas Y aprendiendo Y compartiéndolo a la gente Y va a encontrar valor En ese contenido Va a encontrar consejos Va a encontrar motivación Inspiración Entre comillas Que no solo es la palabra valor Que sé que la tienes hasta el gorro Pero al menos Aunque sea un poco inspiración Inspiracional Motivacional Que te haga sentir algo Ya es totalmente rentable ¿Te animas a decir una cifra? Sí te puedo decir Te digo un rango Yo en mi canal digo cuanto gano O sea La gente que quiere ver exactamente Cuanto gano Que vaya a mi canal a verlo Saludamos a Hacienda Todo galón Saludamos a Hacienda Aquí estamos Todo en orden Los autónomos Aquí estamos Los autónomos Que contribuimos todos los meses Religiosamente Pero no tío A día de hoy A día de hoy no gano una barbaridad Hay mucha gente que gana más dinero Que yo en la comunidad ¿Vale? Si me estoy ganando aproximadamente Entre Hay meses que gano 1500 euros 1400 euros ¿Vale? ¿Mando todas las fuentes? Sí ¿Solo eso? Sí porque te cuento Porque tú cuando Tú tienes que pensar que Tú al final Tu comunidad Por mucho que tengas 100.000 suscriptores Si tus videos Están viendo 20.000 30.000 personas Y luego en Instagram Te ven las historias 10.000 15.000 Tu audiencia se va reduciendo Y luego encima Tú tienes que pensar El producto que se está comprando Si te estás comprando Una camiseta Y si te llevas un 10% De esa camiseta Y vale 20 euros Te estás llevando 2 euros Por cada venta de camiseta Suplementación Más de lo mismo Mi ropa Sí pero es que mi ropa Yo saco un drop en noviembre Y el siguiente drop que saco Saco en marzo del año que viene Porque a mí no me gusta Estar subiendo otro Entre 1500 y Entre 1500 Y algún mes he llegado Más de 2000 2500 He llegado un mes ¿O no? Tío hay gente que por ahí Te va a contar Que gana 5.000 6.000 euros En la comunidad fitness Se tiran el triple Se tiran un triple brutal O sea tú tienes que ser Bueno está mal que yo lo Pero hace poco eh Pues tío Que es que tampoco No quiero ganar dinero Tu canal Debería monetizar bastante bien Por el nicho en el que te mueves Que es como el nicho Que mejor pagado que está Ah pero mi canal Mi canal tiene una cosa muy buena Es mi contenido Que monetizo muy bien Por eso es Mi CPM Pero mi canal No retiene visitas De otros vídeos antiguos Es decir mi canal Mis vídeos de hace 8 meses No los ve casi nadie Entre comillas ¿Vale? O sea es decir Entonces mi canal total Cada mes Tiene 200.000 400.000 500.000 700.000 El mejor mes ¿Qué pasa con eso? Que tú tendrás un millón de visitas Un millón 100.000 Algo así Cada mes ¿verdad? Tengo 800.000 Un millón Un millón 200.000 Eso es Entonces yo por ejemplo Monetizo A 1.5 1.8 Que está muy bien Para lo que es una monetización normal De las RPM No CPM Que es diferente Entonces claro De YouTube Están saliendo todos los meses 300 400 500 euros O sea son cifras que Tío Que yo sé lo que gana una persona En Estados Unidos ¿Vale? Con mi contenido Y tú ves lo que ganan esos chavales Es una auténtica barbaridad O sea estamos hablando que ganan No por 1.8 Sino que ganan por 16 Por 10 Por 12 Entonces Por un canal como el mío Yo estaría ganando 3.4 mil euros al mes En Estados Unidos Y lo sé O sea yo eso lo sé Pero es que ya te digo Yo no quiero O sea yo no Yo este vídeo va a ser Esta entrevista voy a ser súper sincero Y no te voy a decir No te voy a decir algo que no es No me voy a tirar un triple Como es tirar mucha gente Para no quedar mal ¿Quién crees que sería un triple? No sé tío Yo he visto ahí Declaraciones de gente Diciendo cuánto gana No sé Aquí todo el mundo diciendo Que ganan la barbaridad ¿Qué me vas a decir? En torno a 5.000 ¿Eh? ¿Te mido tantas fuentes de ingresos? Es que hay Y luego más aún O sea tú puedes Y luego encima te van a hablar De facturación o lo que ganas Que es que si hablamos de facturación Había meses que he facturado 13.000 euros juntando todas ¿Sabes? Porque claro Tú tienes que pensar Que la venta de productos Con una ropa Cada venta son 25 euros O 20 euros de cada camiseta Pero luego tienes que tener en cuenta El coste del producto Los impuestos El envío O sea Si quieres que te infle el precio Te diré Gano 3.600 euros todos los meses O más de 3.000 euros La realidad que es La realidad que a mí Al banco Por estar en España Por mil cosas Me llegan 1.500 1.400 1.800 2.000 2.100 ¿Sabes? Y esa es la realidad Que no te cuenta la gente Entonces Ya te digo Obviamente No voy a decir Que estoy ganando una mierda ¿Vale? Pero sí te voy a decir Que para un chaval de 19 años Es una auténtica barbaridad O sea tú piensas Que al final estoy viviendo Con mis padres Y no estoy haciendo nada más Que eso ¿Sabes? Y de hecho Si te planteamos la semana A lo que es subir vídeos y tal No estoy dedicando De todo el tiempo del mundo Lo que hago es Dedicar el tiempo A formarme A crecer yo personalmente Porque lo que yo quiero yo es Yo con 35 años Quiero tener Mi proyecto de emprendimiento Es que es justo la edad que tengo Y me estás Me estás rayando Pues prácticamente Me estás a sentir mayor Lo estás poniendo como El declive ¿No? Para cuando llega el declive Que esté todo montado Es que lo has dicho A veces Y digo Venga La primera no me pregunto Yo no voy a decir nada Tico Cada uno tiene su tiempo Exactamente Yo Ahora me va muy bien ¿Y qué pasa? Y me encuentro con fuerzas Con ganas Y con hambre Claro Pero tú comentabas No tenías esa ambición De querer conseguir estas cosas ¿Qué pasa? Tú el día sin hacer nada Es que era otra época también Porque no conozca a nadie Tampoco en aquella época Que hiciera algo O sea Era otra época Yo vivía con mis padres Tenía un trabajo Un suelo fijo Eso sí Me lo pasaba En plan Pues jugaba a fútbol Jugaba a tal Íbamos con la bicicleta Pues como un chaval Como que se alargó mucho La infancia ¿Sabes? Exactamente Y al final Desde que tú despertaste Entre comillas O dentro de esa ambición A lo mejor fue hace dos Tres años Cuatro años Exacto Entonces imagínate Que tus ambiciones En vez de tenerla con 35 Habías tenido con 17 Ya Yo estaba con 17 16 años viendo vídeos Diciendo Dios mío Pero es que cuando yo tenía 17 Es que no había YouTube No había Claro Porque así también quieras o no Eso te ha influido En vivir en la era Que estamos ahora Es que estamos en distintas Entonces cuando yo digo 35 Digo mis 35 No digo tus 35 Que es diferente ¿Sabes? Yo los que tengo Tengo amigos emprendedores De 35 años Y de 40 años Tengo amigos Y son gente Emprendedora De la hostia Pero obviamente no O sea No son negocios De tener una marca personal Unos códigos de afiliados Y tal Son negocios De tener una consulta Son negocios De tener un negocio De a pie Tradicional Como toda la vida Que la figura de emprendedor No ha salido por redes sociales Una figura de emprendedor Lleva existiendo años ¿No? Entonces Entonces eso tío Pues muy bien Muy bien respondes Pasamos a la tercera pregunta Esta es un poco dura ¿Eh? Yo no voy a No he dicho que voy a contestar todas Esta es un poco dura Muy sencilla Adelante ¿Has borrado algún vídeo Alguna vez? Sí Bueno he borrado He puesto en oculto Vale O sea No sabes por qué te lo digo Entonces tienes mala memoria tío ¿Qué vídeo? ¿No has borrado? Has borrado Me dices que has borrado Sí Vale ¿Por qué motivos has borrado? He podido borrar motivos Porque ya no me mola Lo que transmito con ese vídeo El contenido de ese vídeo Dos Porque Ah vale Creo que es porque me lo dijiste Porque un día A lo mejor subí un vídeo En el cual opinaba sobre un tema Y lo borré Porque dije Mejor no opino No te acuerdas Cuéntame una pregunta Es que no lo sé Pero vamos Porque Os echaron Os echaron de la Renfe Eso es Vale Eso es Lo borré Lo borraste a la hora ¿Por qué? Y te llega a poner un comentario Lo sé Y no lo borré Porque me pones un comentario O sea Si estamos hablando Ahora mismo de eso Estoy hablando O sea Lo borré porque O sea Yo sigo pensando Que fue un desgraciado El tío ese que nos echó Porque No estamos haciendo daño a nadie Y Tenías que ver el día en Madrid Como era De lluvia Exagerada ¿Vale? Y las formas Que no tuvo de echarnos Y todo eso Lo de las formas No te lo puedo discutir Pero Si hay una norma Y él está trabajando Y está aplicando la norma ¿Cuál es la discusión? Es que no lo entiendo O sea Pero vamos a poner en contexto A la gente Sí, sí, claro Y lo que pasó Porque la gente no va a saber Yo organizé una quedada Afuera En la libre En Príncipe Pío En el parque de Príncipe Pío Con mis comunidades y tal Con mis seguidores Y fue una quedada de puta madre Y acabamos de puta madre Pese a lo que pasó y tal O sea No hubo ningún problema ¿Qué pasa? Que de repente empezó a llover Pero llover torrencialmente O sea Llover de decir Con un paraguas estoy incómodo ¿Vale? Y tú entonces imagínate No solo eso Sino que encima Tú estás a cargo de 25 personas 25 personas, 30 personas a la quedada Y con el día que iba Con el día que estaba haciendo Entonces hostia Pues ¿Dónde vamos? Vamos a buscar un sitio cerrado Y nada Teníamos hablado La estación de Príncipe Pío La estación de tren Nos metimos dentro Y digo Vamos a buscar una esquina Que no molestemos Absolutamente a nadie Porque no sé Dónde pasa la gente Para menos pueden estar refugiados ¿Sabes? Y por qué nos Porque ¿Qué pasa? Que después de Pornos en una esquina Nos pusimos como todos sentados Así un poco en corro En una esquina y tal Ahí fue cuando vino el guardia de seguridad Y nos echó Básicamente Ese fue el acontecimiento que pasó Nos echó con toda razón del mundo y tal ¿Vale? ¿Qué es lo que yo me quejé En caliente? Y por eso lo borré Porque me quejé en caliente Luego me quejé en frío Pero me quejé en frío Entonces lo dejé ¿Sabes? Básicamente De hecho el vídeo está publicado Si la gente lo puede ver Pero has cortado esa parte Has cortado esa parte Pero luego también salgo opinando De lo que pasó en el día Y lo que me pareció Lo único que opino Con una parte fría Que es la que yo quiero Que yo quiero opinar En el original ¿Qué dijiste? En el original Yo estaba cabreado Diciendo que no me parecían las formas Que no me parecía bien La forma que tenía de echarnos Porque Vale, pero puedo opinar Sí, claro, claro El problema es que tú La atacaste de manera directa En el momento que llamaste Pues eso Que era una persona Que estaba frustrada Sí En plan Una persona está cumpliendo Con su cometido Está aplicando la norma Y hasta cierto punto Es objetivo Y no hay discusión posible Lo de las formas Es que eso no te lo puedo discutir Pero tú saliste Diciendo que era una persona Que tenía frustración Que no había Como que no cumplió Sus sueños Quiero decir Si tenemos delante Una persona Que siempre está Con el rollo Motivación Productividad No sé qué Lucha por tus sueños Ahí Para mi gusto Pecaste un poco de soberbio Para ellos Es una persona Que está luchando Por sus sueños Es una persona Frustrada Pequé de lo que soy Tío De ser un chaval De 18 años O sea ¿Cómo vas a ser un chaval De 18 años Si no es soberbio O si no tiene un ego Desmesurado Es así Entonces Me pasó eso Que dejé llevarme Mi parte de 18 años No tuve control No sabía que en un vídeo mío Lo puede ver 40.000 personas El día siguiente Y opinen sobre mí La mayoría de los comentarios Que estaban dando un poco de cera Claro En sentido de que me estaban diciendo Y ya me di cuenta Y yo no borro Yo tengo vídeos que me están criticando Y no los tengo borrados ¿Por qué? Porque a mí me hago las críticas Lo que sí que es verdad Cuando tienen razón Tienen razón Y cuando a mí me parece bien Que el mensaje que estoy transmitiendo Es un mensaje caliente Es hiriente Y encima no tiene ningún tipo De fundamento Lo voy a borrar O sea Lo voy a borrar Lo voy a poner oculto ¿Vale? ¿Pero qué pasa? ¿Qué opino con eso? Tío O sea Yo sé que hay personas ¿Vale? Que tienen trabajos Que para mí Es el mismo trabajo Sí, que están amargados Es el mismo trabajo Que ese tío Pero se lleva de otra forma Se lleva de otra forma En el sentido de Chavales ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Sabes que no se puede? Vamos a intentar tal forma Somos chavales de 17 años 18 años Que se nos ve una cara De críos brutales O sea No puedes ir con el tío En plan Esto que es una barbacoa Venga afuera Toma por culo aquí Tío No puedes irnos con esas formas ¿Tú crees que era un amargado? Pero por las formas No porque os echase No porque aplicase la norma ¿Tú conoces a esa persona en persona? ¿Vale? Que luego nos iba siguiendo Para la estación A ver si realmente nos íbamos Y nos salíamos al agua O sea Con la mala intención Y la mala rabia De querer que nos mojemos Fuera del agua Porque no teníamos paraguas todos O sea que lo vi Como nos iba siguiendo ahí En plan Mirándonos de reloj o tal Eso es una persona Con mala intención Mala persona Y tal Entonces ya claro Con esas informaciones A mí me entró la rabia Y dices eso Pero obviamente Te doy la razón a ti Por supuesto Por supuesto O sea Y cuando yo dejé el comentario ¿Qué pensaste? Si me mandaste Creo que me mandaste un vídeo Instagram ¿Verdad? O así No Pues este Piquito viendo tus vídeos Sí Pero no fue por ese Fue en otro Fue en otro Yo le dejé el comentario ¿Y tú qué pensaste? Este me va a hacer un vídeo Sí, sí Claro Dije Y encima que estoy cabreado Viene el tío este El calo este Hazme un puto vídeo ¿Sabes? Digo ya lo que me faltaba Pero no sé Te necesitaba por aquel momento Seguro que no te cayó Yo nunca No, no Simplemente dije Porque esa era mi época Un poquillo rebelde En esa época caía un poco rara La gente A ver A mí nunca Seguro que pensarías Que era un amargado también No, no, no No jodas No jodas tío Lo que sí que obviamente Nunca Nunca me han O sea Yo en ese Ahora he cambiado mucho Mi opinión Ahora me gustaron los canales O sea tu canal por ejemplo Me parece un buen canal Pero antes en esa época O antes el año pasado Hace dos años No me gustaron los canales de críticas Porque digo Joder Porque el concepto de Tío Meterte con el trabajo De otra persona y tal Luego sí que entendí Que en tu caso por ejemplo Y viendo tus vídeos Si no no te estaría aceptando De esta entrevista Vas a aclarar Lo que realmente es la realidad Lo que hay detrás De muchas mentiras Que dicen otros influencers Que eres como el justiciero Y me parece 100% el papel Que deberías tener Entonces eso tío Cuando vi el comentario Pues dije Encima Con el cabrón que llevo Viene el tío este A tocarme unos cajones ¿Sabes? Que voy a pensar O sea Pero bueno tío Sabes que capturé ese fragmento Lo capturé Lo capturé Pues eso tío Y de hecho creo que lo tengo En mi poder todavía Pero tendré que buscarlo En el baúl de los recuerdos Pues ponlo Si lo encuentras ponlo Ya sé la gente Y verá eso Verá a un chaval de 18 años Inmaduro y incaliente O sea no va a haber nada más Te digna Te digna Por tu parte Te digna Que me permitas meterlo Voy a buscarlo Pero Te digna Te digna Vale Entonces tú lo borraste Porque te diste cuenta Que te equivocaste No por la presión Si por ejemplo Si por ejemplo Nadie te hubiera dicho nada En plan de ser Que te has equivocado Tú mismo No me hubiera dado cuenta Porque yo cuando subo un vídeo No me quedo mirando el vídeo Tres veces Para ver que he dicho Yo subo el vídeo Y digo Creo que está bien Y yo vi Vi que la gente No se lo estaba tomando bien O no me estaba entendiendo bien Y luego Se lo pasé a un par de amigos Y dije Tío se me ha malinterpretado Me dice Tío se te ve súper picado Tal No lo veo bien Y dije Hostia Lo voy a poner oculto Que me la suda Lo vuelvo a subir de otra forma O más corto O quitando esa parte Lo que sea Y mejor Y eso fue lo que hice Lo que hice fue comprobarlo Como hago muchas cosas en mi vida Que es Solo pasó a gente Que sí que está en frío Que yo estaba en caliente Pero se lo pasé a mis amigos Cercanos Tal Creo que en esa época Sí que estaba con mi novia Ya También se lo pasé a mi novia Tal Y Y lo que hice fue Pues tomar la conclusión Después de ver las opiniones De los demás De mis amigos Y mi gente cercana De decir Hostia Te has pasado O las formas no han sido las correctas ¿Qué haces? ¿Sabes? Entonces fue como la forma O sea me di cuenta Gracias a los comentarios Ojo no lo hiciste Por no manchar Tu O sea te diste cuenta De verdad Obviamente también lo hago Por no manchar A ser Tú tienes que pensar también Tío que Claro no vas a joder Tu reputación O sea está claro Pero obviamente lo hago primero Pero no te diste cuenta Que te equivoco Claro vi que el vídeo Estaba mal hecho Ya está Rectificar es de serbios De serbios y ya está De serbios iba a decir Rectifica mucho los serbios Bueno pues ya está ¿Pasamos a la cuarta o qué? Ok Vamos rapidillo creo Hombre con lo rápido que hablas Sí 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 Mucho aquí Vale ¿Qué ha pasado con tu movimiento NOAS? Ok Cuéntame Vale Acerca el movimiento de tu elección Supongo que lo preguntarás Porque deja la universidad ¿no? Exacto Vale Bueno este es un tema Que yo ya sabía Que iba a pasar esto O sea sabía que iba a haber Un conflicto de marca Entre comillas Entre mi decisión De dejar la universidad Y seguir con el movimiento Not only a student Para poner un poco en contexto A la gente que no sepa Lo que es el movimiento Not only a student Es NOAS Not only a student Y lo que quería decir básicamente Es que no eres solo un estudiante Eres algo más Eres un estudiante Que le gusta también Aparte pintar Y su sueño es ser pintor Bailarín Lo que sea Entonces nace la idea Del Sergio de Guerilla Ambicioso y motivado De primero de bachiller ¿Vale? Que está en recreo normal Y me siento un poco Que en inglés se llama misfit Que es como Que te sientes como desplazado De tu generación Entre comillas Porque yo me miraba alrededor Y digo Tío la gente Están en primer bachillerato Y están jugando a fútbol Tan tranquilos Y están hablando entre ellos Como que no se les veía Preocupados realmente Por su futuro Y tampoco entendían Un poco el contexto De por qué estaban en bachillerato Y como que la vida Les estaba empujando ¿No? No era como que ellos Tomaban decisiones Pensando en su día a día Sino que era más Que la vida Les iba empujando Y a partir de ahí Tomaban decisiones Entonces ¿Qué pasa con esto? Que yo Cuando tomé esa decisión De crear el movimiento Fue por el pensamiento Que tuve yo De decir Hostia si yo me estoy pensando Que me siento aquí Incomprendido Entre comillas En mi clase Seguro que hay muchos chavales Por ahí fuera Que se sienten también Incomprendidos como yo Entonces A partir de ahí Nació el movimiento Y Tío Poco a poco fui dándole vueltas A la idea Al nombre Pues salió el Notoria Student Pues no soy solo un estudiante Tal La coña ¿Vale? Y luego pues es el monigote Que la cabeza es El activar el modo avión Digamos Del iPhone Que está puesto en la cabeza En medio de la cabeza normal Como representando que Tu mentalidad la enciendes Entre comillas Vale Y al dejar la universidad ¿No sientes que has traicionado Un poco a Eso es lo que Eso es lo que pasa Que entre comillas Parece que Hostia eres un student Y de repente Dejaste ser un student Y ya no eres Un Notoria Student Sino que eres Nota Student directamente ¿No? Es el comentario de broma Famoso en mi canal Ya Pero tío Yo sinceramente Esos temas Yo me los tomo Con gracia Porque al final Yo no lo he creado Para ser toda la vida Un estudiante Si esta decisión De dejar la universidad En vez de tomar la hora La hubiera tomado Dentro de 3 años Que es cuando acababa La carrera de marketing La carrera Hubiera dejado de ser Un estudiante Pero encima Esa carrera Te venía bien La carrera de marketing Te venía perfecto Me venía perfecto tío Pero Yo tengo una forma De ver las carreras Distinta O sea Te está decepcionando La carrera en si Yo Yo Soy una persona Que ve las cosas Que digo vale Una carrera esta Para impulsarte Hacia el trabajo Profesional que quieres tener Y entonces yo miro Yo lo que hago es Miro por encima de la verja Y digo vale Que hay detrás Y lo que veía detrás De la carrera de marketing Es que toda la gente Empresaria trabajando En el mundo del marketing Y los mejores del mundo Y mejores de España De marketing Son gente sin estudios No digo por No me fijo ese patrón Pero me fijo en el que Hostia pues a lo mejor No es que se estén basando En los estudios Sino que se están basando En los resultados Porque Siendo un médico No tienes otro camino Para entrar en medicina O sea en el mundo de la medicina Si no es por la carrera de medicina Si eres arquitecto Igual Si eres fisioterapeuta Igual Y es totalmente O sea Es lícito O sea es así Eso es así Es ABC Pero en el mundo del marketing Que es lo que a mi me apasiona El mundo del construir marcas O sea esto que estamos haciendo Ahora mismo es marketing Contenido Comunicación Marca Branding Me encanta Dije tío Realmente este es el camino O sea este estrés Que estoy teniendo Esta cantidad de matemáticas Absurda Que estoy teniendo en la carrera Que además soy malo En las matemáticas Y no se me da bien Y me estoy frustrando Y estoy compagando Academias O sea academias Presenciales De matemáticas Para poder aprobarlo y tal Me está mereciendo toda la pena Este desembolso económico Y de tiempo Y de sacrificio Cuando podía estar dedicando Este tiempo A lo que ya estaba construyendo Que es mi marca personal Incluso Al tener más tiempo libre Tener la oportunidad Para lanzarme a proyectos nuevos Entonces en mi caso Lo vi claro Esa oportunidad O sea yo dije Voy a tomar esta decisión Me refiero a darle un espacio De un año A ver si a lo mejor En otro año me he equivocado Que es Que yo desde aquí Invito a la gente A que se equivoque Es lo mejor que les puede pasar Y ver ya Han pasado ya Desde octubre Que tomé la decisión Han pasado ya unos meses Y no me arrepiento Absolutamente de nada De lo que he hecho Porque es justo Lo que yo pensaba Que iba a pasar Que era Tengo más tiempo Tengo más tiempo Para meter en más cosas Aprendo mucho más ¿Tus padres te dijeron algo? O sea yo Mis padres Sabía que no les iba a parecer bien Porque sabía Sabía que no les iba a parecer bien Porque Desde el primer momento Que yo me creé Una marca personal Yo sé Que cuando La medida de bachiller Yo tenía Colócatelo por fa Se me ha caído Por fuera ¿Aquí? ¿Así? Por fuera Eso es ¿Así? Perfecto Vale Ok Desde el primer momento En el cual yo estoy en tutorías De primer bachillerato Y segundo bachillerato Con mil suscriptores Dedicándole una cantidad De horas semanales Una brutal Una autoridad Que es como tener un canal de Youtube Y encima sin resultados económicos Para poder decirles No, no Que es que Ellos lo entienden solo con economía Y tal Pues hostia Y les llega el tutorial profesor Y les dice Oye No sé si es algo que está haciendo Ahora con su vida Pero está bajando la medida De un 8,5 A un 6,5 Entonces A lo mejor debería Dejar esos vídeos Que está haciendo tal Como un poco Lo típico Es súper típico Yo a mí me podía decir Misa Porque yo ya sabía Lo que quería Y sabía que me iba a dar Mucho más beneficio La marca personal En ese momento Que el sacar el bachillerato Con un 9 Que con un 7 Porque yo la carrera Que quería entrar Era marketing Y necesitaba un 7 Y ya está O sea Que porque sacaron un 9 Y iba a tener un 13 en selectividad Lo quiero para rascarme O sea Entonces Eso Entonces a lo que voy Que me voy por las ramas Con el movimiento Dejé la universidad Me afectó al movimiento Sabía que me iba a afectar Pero es una decisión Que he tomado en base a mí No he tomado en base al contenido ¿Vale? Yo sé que estar en la universidad Estar en un campus universitario Da contenido Da contenido en el sentido de Que es mucho más fácil Hacer que la gente Se sienta identificada Con tu contenido Eso es lo que más efectivo es Pero así Decidí tomar la decisión Porque quería hacer Lo que a mí realmente me llenaba Y ese momento era dejarlo Entonces No sé si en el futuro Le cambiaré el nombre Porque obviamente Ya no soy un estudiante Pero la esencia del movimiento Es la misma Porque al final son adolescentes Que si tú te sientes Identificado conmigo Si la gente que me ve Se siente identificado conmigo Quiere decir Que son notoria estudiante Que a lo mejor El nombre no los define Pero es esa forma de pensar Esa hambre Esa ambición Esa Pero por ejemplo Se puede aplicar también A una persona que tenga Un trabajo fijo Y no la haga feliz Y paralelamente Está haciendo otra cosa Como es mi caso Que he estado 15 años Ejerciendo un trabajo Y los últimos cuatro Pum A tope Justo Entonces a ti me encantaría Etiquetarte con Notoria Student Pero sé que no puedo Porque no eres un estudiante Entonces No sé qué haré No sé qué haré con el nombre A lo mejor le hago un rebranding O lo que sea Y a ver cómo lo planteo Pero al 100% Que lo voy a seguir manteniendo Porque es que es el movimiento De la gente así Y seguramente tú te sientas Incomprendido Porque tendrás amigos tuyos Que estarán súper felices Con su trabajo De 9 a 5 No sé qué Sí que van como a la deriva En plan de venga Por los hijos ya Segundo hijo Y yo soy como el rarito Que voy como un alma libre Por ahí Pero Yo no tengo ninguna envidia Y te plantearás lujos Coches Viajes Incluso Construir un entorno familiar Bueno para tus hijos Es decir No quiero que les falte nada Etcétera Yo me quiero sentir autorealizado Antes de pararme A formar una familia Vale Si es que me paro A formar una familia Que ni siquiera lo tengo decidido Ya Pero yo simplemente Pues es un egoísta Pero estoy pensando en mí Sentirme autorealizado Y intentar tener La mejor vida posible O el estilo de vida Que es al que Ganelo Gracias a ti Hemos podido explicar Lo que es no telepidio Entonces El problema está en el nombre Básicamente El movimiento nunca lo voy a dejar Porque es lo que más fuerza a ti Cambias el nombre Y es algo más Genérico Que pueda abarcar a todos El logo es fruta El logo transmite perfectamente Lo que es que es una persona normal Pero Que dentro de la cabeza Que no se ve Hay una mentalidad Que se ha activado Que es un fuego Que no puedes parar O sea Es algo que se desprende Y no puedes pararlo Entonces eso es notoleación Entonces dejé a la universidad Subí un vídeo Que por cierto Si cualquiera que vea el vídeo Va a ver Que hay un disclaimer al principio Que pone Esta decisión la he tomado En base a mi experiencia En base a mi contexto Y es una decisión Que no recomiendo que haga todo el mundo Porque a no todos Le va a venir bien Entonces eso Porque tampoco puedes salir por las redes Recomendando que dejen la carrera Los cabales Y eso lo tenía muy claro Y lo me diré Hablamos de otro vídeo de polémica Pero Ese sí que tuve cuidado Un poco lo tenías Vamos Sí, es un clásico Si no Entonces eso tío Vale Y has notado que te ha bajado mucho La repercusión En cuanto a visitas mensuales Por supuesto Y no te dio un poco de preocupación Decir Hostia que se me va el pique A barco El barco El barco a pique Eso es Voy a tener esa mentalidad Si tengo una mentalidad cortoplacista Y digo Hostia que yo quiero ganar más dinero Con las comisiones de marcas Y quiero tener Un millón de visitas O dos millones O diez millones de visitas al mes Que sigo queriendo tenerlas ¿Vale? Sí Pero mi juego es a largo plazo O sea yo mi juego es Es La marca personal Va a seguir conmigo siempre ¿Vale? Pero que pasa Que la comunidad que me he construido De treinta mil Cuarenta mil Cincuenta mil visitas por vídeo Que había construido hasta el momento Y tal Era en base a la universidad Al sistema educativo Ahora ya no estás Ahora te buscas la vida Entonces Ahora me toca Me toca readaptarlo Y hacer que la gente Se sintetifique conmigo Pero de otra manera Simplemente Entonces ahí estoy Y no tengo ningún problema En que las visitas me bajen Como si me bajaran A mil visitas por vídeo No tengo ningún problema Porque sé que es Estar haciendo Que lo que dábamos Estar haciendo un contenido Que me está llenando Y estoy llevando la marca Por un logo que me llena Entonces Pues empieza con cambiarle el nombre Que yo creo que todavía Eso No tiene por qué morir Porque es aplicable a todo Y si no tiene interacción No he bajado seguidos De hecho lo he sumido Hemos llegado a más de 10.000 seguidos En Instagram Con el movimiento La interacción en las fotos Es aún mayor La gente sigue perfectamente Comprando ropa y tal O sea le encanta el movimiento Simplemente es el nombre Es lo único Entonces Ya veré lo que hago Pero sin duda Por ahí va el problema Y además ese movimiento Aunque no hubieses dejado La universidad Tarde o temprano La tendrías que haber dejado Porque terminas Entonces claro En algún momento Iba a pasar eso Lo que pasa es que Lo has adelantado Por lo cual Sí, sí Hay que darle Una cuenta a eso Es justo Muy bien Pasamos a la quinta A la quinta Esta es muy suave Tu opinión sobre la comunidad filmes ¿Qué opinión de la comunidad filmes en general? ¿Cómo ves los Distintos canales? ¿Vale? Tienes por un lado La rama como científica De divulgación Luego tienes ahí Un poco al calvo Que toca las pelotas a la gente Que yo por ejemplo Yo tiro por entretenimiento O al menos así Es lo que considero que hago Entonces ¿Cómo ves la comunidad filmes? ¿Cuál es tu opinión? Vale La opinión que voy a decir ahora mismo Es una persona Que no consume la comunidad filmes Eso es lo primero ¿Vale? O sea Yo conozco a la gente Me dices Quién es Yo qué sé Quién es Joan Braves Lo conozco Me dices Quién es Adrià Airlines Lo conozco Me dices Quién es Gente La has casado en tu canal Y conozco al 95% De la gente que dices Pero yo no veo Sus contenido Y tampoco Muchos de ellos Sus con Instagram ¿Por qué? Porque Porque precisamente Yo subo el contenido Que yo veo ¿Sabes? O sea Yo veo A canales ingleses Serenar para ti Es una parte muy importante De tu vida Exacto Pero no es lo suficiente Importante como para que Un tío que me sube Una rutina efectiva de pecho Me vea un vídeo No me parece Digo vale ya está Voy a hacer press banca Y voy a hacer una Yo qué sé tío Voy a hacer un press militar Y si acaso meto algún ejercicio más Y ya está Pero es que tampoco Me apetece probar cosas nuevas ¿Sabes? Es un poco ese rollo Entonces ¿Cómo veo la comunidad fitness? La veo una comunidad Que son muy picados Tienen mucho Hay mucho Hay mucho ego por ahí Repartido de una forma espectacular Yo me quedo alucinando Mucho ego Mucho ego repartido En ciertas figuras Repartidas O sea Realmente no voy a decir nombres Ni nada Pero veo mucho ego Por ahí repartido En todos En general Y yo lo que hago Yo consumo youtube Estadounidense Y de Inglaterra Y tal Inglaterra y Estados Unidos Hay unas colaboraciones Entre ellos Que son brutales De youtubers De millones de seguidores Que se están juntando A hacer vídeos Y sacan contenido espectacular Y son colegas y tal Porque al final Están persiguiendo lo mismo ¿Vale? Pero hay un Eso parece la guerra O sea Yo me meto aquí Veo un vídeo de tu canal Y me quedo alucinando Y digo ¿Pero cómo puede estar Cabreándose con este tío Si se dedican a lo mismo Y les gusta lo mismo? Le rega horrores Que es que yo no No exagero Que es cierto Como si tú estás despertándote Lo único que piensas Es en hacer X O ganar X O lo que sea X Y esta persona También está haciendo lo mismo Estoy seguro de que Si os paráis Os quitáis el ego Y habláis entre vosotros Os vais a llevar bien Y también creo que el tema Yo no voy a decirle Hazlo Hazlo Sí Te recomiendo que lo hagas No, no Pero te voy a decirlo Lo puedo entender Es normal Es normal Pero porque va a tu felicidad No por dinero O sea De hecho La gente que sepa Más el tema Será que no es un nicho Digamos rentable Por los gastos que tienes Y por todo Incluso gastos de salud Pero así es como lo veo Y no veo más discusión que esa Pero la gente le mete un bombo Pero exagerado De que si este se dopa No sé si este está No sé cuánta Yo estoy seguro que antes Es una comunidad pequeña Pero hace un ruido de la hostia Siempre pasa algo Nunca hay paz Vale, pues si quieres Pasamos a tu pregunta Ok, ok Dale caña Además la has empezado a contestar antes Y quiero que la retomemos Y es acerca de tú De tú como te ves en tu vida A día de hoy Porque yo sé que en tus días Hablas mucho de los demás Quiero que ahora te pongas a hablar de ti Si tuviste que criticarme No Quiero que hables De cómo te ves Pico de oro Cómo se ve a pico de oro Dentro de dos años Dentro de tres Con cuarenta años por ejemplo Te estás viendo uno Es una persona mayor Entonces te sigues viendo Y dale Eres una persona mayor Entre comillas Comparado conmigo Que yo tomo diecinueve ¿Sabes? Vamos a hacer cuentas Podría ser tu padre Biológicamente sí Perfecto Vete cuidado Pues tío Entre comillas Para ser youtuber Etcétera Digamos que has empezado Entre comillas tarde Pero que está perfecto Porque me parece Lo que tienes que hacer Entonces Ahora mi pregunta es Ahora que acabas de empezar ¿Vale? ¿Cómo te ves con cuarenta años? O sea Tú te ves Que claro Ya estás en un punto de tu vida Que quieres formalizar Todo un poco más Hacer una vida más tradicional Etcétera Entonces no verás Tanto la parte de vídeos O al revés Vale Buena pregunta Vale Vale Para empezar Con cuarenta años Me veo en Youtube Perfectamente Porque creo que la audiencia También va a ir ganando años Entonces sí que es verdad Que antes se notaba mucho Que tenías que ser como más joven Para petarlo en Youtube De alguna manera Pero creo que eso Con el paso del tiempo Se va a diversificar Y va a haber gente Youtubers Con mayor edad Aparte que Si ya la gente Sigue mi contenido Mucha de esa gente Va a seguir Acompañándome en este trayecto Entonces iré cumpliendo años Y ellos también Y supongo que muchos de ellos Se quedarán Vendrán otros nuevos Y bueno Entonces por esa parte Seguiré haciendo vídeos Eso es la intención Pero sí que es verdad Que tengo que buscar más Lo que dices tú Pues bueno Emprender Diversificar Y buscar más fuentes de ingresos O como tú lo dices Una marca personal también Claro Lo que estoy pensando Entonces Que por cierto La tienes ya creada O sea la marca personal Yo encima No quiero ser arrogante Pero yo creo que tengo Una marca personal muy fuerte Porque la gente Tengo como cosas muy singulares Y luego una capacidad de Es que no sé cómo explicarlo Pero cada vez que yo hago un meme Cada vez que yo hago comentarios Como que calan la gente Claro Que tú ves a la gente Y por ejemplo Tú no me sigues en Instagram No puedes ver la cantidad de gente Que sube historias Pero que si cosas de los gemelos Que si frases que digo en los vídeos O sea Es como que cala Entonces por eso siempre he pensado Que tengo una marca personal muy fuerte Sin aprovechar Seguro Pero encima sin aprovechar Entonces uno de los pasos sería eso Tirar por ese lado Marca personal a tope Y buscar más fuentes de ingresos Quiero abrir una página web Que está todavía Un proceso Está en proceso Pero claro Ahora con el tema De que si hicieran gimnasios abriendo Pues es como que bueno Espérate Vamos a calmarlos Y cuando la cosa se estabilice Pues lo abrimos Y también a muerte Con la marca de suplementación Quiero Es una marca que no es muy conocida Es emergente Pero es como No sé Me haría muchísima ilusión Que llegase Y fuese una de las marcas referentes Y poco más Es que tampoco ¿Te ves con hijos algún día? No De momento De momento no De momento no Me verás dentro de tres años Este vídeo Dentro de seis años Y dirás Hostia pues que he equivocado Conoces a una persona Te enamoras Y ella quiere ser madre No empiezan los problemas Pero en principio No lo descarto Pero no es algo Que me haga especial ilusión Vale Entonces sería eso Perfecto Contestada Sí Y con la página web A tope La marca personal a tope Y sí Genial Y en YouTube Pues bueno Si por lo que sea Con 40 años No encaja bien el contenido Que hago Pues adaptarme A las circunstancias Y a las nuevas generaciones A los nuevos tiempos Pues perfecto Así que Respondida Muy bien Muchísimas gracias tío Me lo he pasado Bastante bien Ya has respondido Bastante bien Eso espero Espero que le hayas caído bien A mis torretes Sean buenos Contigo Un saludo chicos Chao